La última integrante del grupo Pussy Riot, que aún permanece en prisión, Nadezhda Tolokonnikova, ha recibido los documentos de amnistía, según ha informado un representante de la Fiscalía de Rusia. Tolokonnikova ya ha recibido el documento, dijo la ayudante superior del fiscal de la región de Krasnoyarsk, Elena Pimonenko, a la agencia Riyanovosti. Especificó que Tolokonnikova fue amnistiada no como madre de un hijo menor de edad, sino por el hecho de que el acto de vandalismo que realizó está cubierto por la amnistía decretada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Por ahora Tolokonnikova ha salido del hospital de la cárcel. Anteriormente ha sido puesta en libertad María Eliogina, otra integrante de la banda. Al salir de la cárcel, Eliogine dijo a los periodistas que quería reunirse con Tolokonnikova en Siberia. Las integrantes de Pussy Riot fueron decondenadas a dos años de prisión por protagonizar en febrero de 2012 una plegaria pang en el principal templo ortodoxo ruso, la Catedral de Cristo Salvador en Moscú. De las tres integrantes del grupo condenadas, Ekaterina Semutsevit fue puesta en libertad condicional, mientras que las otras dos, Nadezda Tolokonnikova y María Eliogina, seguían cumpliendo la condena de dos años de prisión. Este miércoles la Duma Estatal de Rusia aprobó un proyecto de resolución sobre amnistía propuesto por el presidente con motivo del vigésimo aniversario de la adopción de la Constitución rusa. Se estima que deben poner en libertad al menos a 20.000 personas. La amnistía no afectará a aquellos que han cometido delitos graves o acusados de usar la violencia en contra de las autoridades. El documento aprobado recoge la categoría de los reclusos, los sospechosos y los acusados socialmente menos protegidos. La amnistía abarca también a las personas que tengan, como dice el texto de la sentencia, algunos méritos ante la patria.